Mira, las actividades se van a desarrollar desde muy temprano, dando participación a dos escuelas primarias, Escuela Matías Zapiola y Marín Maestri, y el día viernes a dos jardines de infante, diamante y clavel del aire. Todo esto se va a desarrollar en el Teatro Neyumapú, el día jueves es gratis y el día viernes, sábado y domingo, se va a cobrar una entrada de 200 pesos, nada más, y mayores de 12 años. Lo más importante son nuestros artistas locales que van a estar presentes, haciendo un espectáculo en el escenario mayor, y también junto a La Peña, que la verdad que tuvo mucho éxito el año pasado, y hoy esperamos que se repita. El día jueves viene Juan Fuentes, el día viernes Nacho y Daniel, el día sábado se le vera, y el día domingo para cerrar estaría Rodrigo Tapari. Los días jueves y viernes van a comenzar más temprano por las escuelas, pero arrancaría a las 21 horas aproximadamente. El día 4 es un día muy importante para nosotros, que es el día del Santo Patrono San Carlos Borromeo, se van a realizar dos misas, una en la mañana y otra misa en la tarde, y después en la tarde se van a reunir un poquito la gente de la iglesia para festejar junto al santo, haciendo una patriada, digamos, folclórica y con la gente fieles allí al santo. El desfile es el día 6, va a comenzar a las 10 de la mañana, muy temprano la concentración por el calor también y por los chicos, y también quiero destacar que se va a poder apreciar mediante un trabajo de video y también una canción que han realizado el cantautor San Carlino Jesús Sosa, junto a muchos cantantes del departamento, ballet, reinas. Esto va a suceder el día jueves y ya tenemos nuestra, sería nuestra canción, nuestra canción para el departamento de San Carlos.